La tarjeta pública Pero además, bueno, si de alguna única forma podemos distinguirnos de estos carajos, es por eso, bueno, bueno, Pejota va a salir bien también, bueno, pero es que Pejota recorre a un tipo de oposición, bueno, nosotros recorremos a otra, lo que pasa es que a los de ellos, bueno, somos bichos maricones, mirad a los tabones, somos unos bichos distintos, bueno, eso. ¿Qué ha hecho esa vaina ahora? La cultura de una organización, ¿no? Claro, weón. Son todos como Johnny Rajal, weón, capriles, mariquitos, weón. Mariquitos, chamo, y tú los ves así en todos los pueblos, weón, cortados por la misma tijera. Sí, weón, es que es increíble. ¿Ah? Es increíble cómo se juntan, weón. Se olfatean. O sea, son como el carajito, el mariquito del salón, weón. Ah, el que es pajú. El que es pajú, weón, el que siempre anda hablando con la maestra, weón. El que dejó de pasar ir para... El que no compite en las vainas de deporte, no juega chapita, weón. El que no compite en las vainas de deporte, no juega chapita, weón.